Bienvenidos a una nueva edición de Potencia Informativa de inmediato con las noticias más destacadas de esta semana. El Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios General en Jefe, Néstor Reverol, realizó plan de visitas de inspección y supervisión en el estado Varinas, donde se trazaron líneas estratégicas para la optimización de los servicios públicos en la entidad. Hemos designado en cada ministerio un viceministro que a partir de hoy se instala en el estado para hacer el seguimiento a todos estos compromisos, un viceministro de cada ministerio adscrito a la vicepresidencia para hacer el seguimiento a todos los compromisos. Fue entregado el proyecto de ley a la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, el cual contiene siete capítulos y 33 artículos que promueven el uso de la energía alternativa en Venezuela. Como parte del programa Creo en Ti, fuerza trabajadora del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, fueron certificados por el Plan de Atención Integral a las personas con discapacidad que forman parte del sector eléctrico. Con el objetivo de consolidar el programa de acción social Creo en Ti, se realizó una jornada de atención integral, donde se entregaron ayudas técnicas y kits institucionales a la Fuerza Laboral de Corpo Electro de Planta Centro en el estado Carabobo. Un total de 200 voceros de 53 comunidades fueron formados en materia eléctrica en el estado Apure, con la finalidad de impulsar futuros proyectos eléctricos y evaluar las necesidades de la entidad. Hemos llegado al final, recuerda que cada una de estas noticias las puedes ampliar en nuestras redes sociales.